Los mayordomos de la labranza de cera de San Pablo y San Pedro de Pozcolula invitaron a la población y al turismo a ser partícipes de las festividades del Señor de las Vidrieras y posteriormente al recorrido y al baile tradicional. En este festejo participan alrededor de dos mil personas del pueblo que acompañan a los mayordomos a la elaboración de velas para la fiesta del Señor Jesús. Que estas velas se tarda uno quizá lo mejor una hora, dos horas, depende también como esté el clima, si es un tanto frío se seca muy rápido el pabilo para poderlo bañar, pero algo muy importante es que las velas se tienen que entregar todas a resguardo del casero, no se puede el visitante o el vecino o el amigo que hace estas velas, no se las puede llevar porque son unas velas sagradas que alumbran, como bien lo decía el Señor Luis, el primer viernes de Cuárezma la procesión al Señor de las Vidrieras, esa es una gran diferencia, ofreciendo con fe y devoción este compromiso que asumen años atrás, es una ayuda también por parte de los ciudadanos. También quisiéramos comentarles que ya están pedidas las labranzas y voy a ceder también la palabra nuevamente al Señor Luis, ya están pedidas las labranzas por muchos años. La labranza de cera se realiza este 7 de enero de 10 a 18 horas, posteriormente el paseo y el baile tradicional con el grupo musical Estilo Show, en esta fecha se llevan a cabo 7 labranzas, siendo esta la más importante, ya que estas velas serán utilizadas en las fiestas patronales que se realizan durante la procesión del primer viernes de Cuárezma. Indicó que las festividades ya tienen encabezados programados hasta el 2025, pues personas que han recibido milagros y quieren pagar sus mandas ya han apartado las fechas para realizar las fiestas. A estar tres, cuatro horas bañando esas velas, también la misma sociedad, ellos quedan muy cansados de casi tres días de trabajo para que se puedan hacer las dos mil velas, las mil ochocientas velas, entre quinientas, cuatrocientas gentes al mismo tiempo en San Pedro y San Pablo de Teposcula haciendo velas. Ustedes, si nos acompañan este domingo, podrían también hacer esa vela. Y ellos son los encargados también de decirle a la gente que ya está lista de tamaño o que le hace falta otro poco más de tamaño. Afortunadamente, hay años en que en una labranza se anotan dos personas o hay años que se anota una, pero afortunadamente y gracias al señor de las vidrias, que es a quien se, en honor a quien se hace estas velas, pues siempre han salido personas dispuestas, ya sea por algún agradecimiento, ya sea por la fe hacia la imagen o por cualquier favor que haya recibido la persona, ofrece esta labranza de velas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.